Bueno, pues ayer acabábamos el día 1A con el Bounty Man de ayer, hoy empezamos con el Bounty de hoy, Raúl Mestre, que ¿te ha sorprendido un poco que te eligieran como Bounty? Sí, la verdad es que no he dicho nada, he llegado y me he dicho, oye, ¿quieres en el Bounty? Bueno, lo que sea por el espectáculo, hombre. ¿Afectará tu juego? Hombre, claro que afectará mi juego y sobre todo el de mis rivales. Pues me están diciendo que estás niteando a muerte, ¿eh? He hecho el clásico nivel siesta, que es una cosa muy necesaria para los niveles finales, simplemente todas mis manos eran dietos off, 8os off, pues por las manos. Pero bueno, ya he sumado 5.000 fichillas así rateando disimuladamente. Además que siendo tú el Bounty Man y en una mesa de desconocidos quizás pudieras pasar desapercibido, pero con Santi Torres, David Cámara Luzago, David Lebrón, la casito al lado, complicado, ¿no? Sí, no, a ver, de hecho no hablo de otra cosa en la mesa, o sea, ahí me está comentando si hago open push directamente, si me pagan con 6-4 suites o no, y yo les convenzo de que paguen, porque además creo que tienen que hacerlo, pero ya puestos a mí, que me paguen con todo, vamos. Eso es lo que te digo, estás esperando a lo mejor manos más buenas, bueno, antes, ¿no te ha pagado Santi con el 5, te dice tu full? Bueno, bueno, bien, de lo que uno dice, de lo que tiene, además sí que me ha pagado, no ha apostado, el turno no ha subido, el tendría trío de 5, os decía, yo tenía full, y que se lo me ha pagado. Ha hecho el bote pequeño, ha hecho el bote pequeño. Y además, ¿se va a poner en un torneo de 270 jugadores? Fácil, ¿eh? Fácil, si no llega a 300, se está a la cerca. Y un buen premio de unos 20 y pico mil euros, para un torneo de 550 de Valle. Si fueran 300, serían 150k de prize pool, pues el primero 30, algo así, a ojo. No está nada mal, ¿no? Un éxito. Hombre, para un torneo de 550, además en Valencia, quiero decir que no es Madrid-Barcelona, que no es una plaza en la que esperes llegar a un torneo con 600 o 600 jugadores, yo creo que está bastante bien. Pues nada, veremos a ver cómo evoluciona el torneo, si son capaces de eliminar o si tienes plaza para La Coruña, que ese es el premio que le dan al bounty. Hombre, si me lo llevo yo, además del primer premio, me llevo el torneo, ¿no? Exacto, te llevas el torneo. Entonces nos vemos en Coruña, seguro. Pues nos vemos en Coruña con Raúl. A vosotros esperamos aquí en el seguimiento, no faltéis. Venga, un saludo, chicos.